Otro viernes en el filo de la puerta Que se asoma a provocar desde el inicio Y me llaman y no les contesto Sé que debo salirme de esto Pero hoy estoy fuera de servicio Por estos días la sonrisa que tenías Se ha agarrado vacaciones Por estos días solo quiero darme un trago Y escuchar viejas canciones Y la gente que no entiende que yo te sigo queriendo Que no vuelvan y me digan que te olvide todavía Ya me llegará el momento Y la gente que no entiende que yo te sigo queriendo Yo sé que el tiempo cura Pero hoy, pero hoy sigue doliendo Llegan siempre los recuerdos que me engañan Solo vienen a contarme de lo bueno Pero no hay quien se que ni a dos manos lo que ha sido este aguacero Soy ese remix que nadie ya quiere escuchar Hablo de lo mismo y de lo mismo Hablo de lo mismo y de lo mismo hasta cansarle Soy esa persona que no encuentra paz En ninguna parte Y la gente que no entiende que yo te sigo queriendo Que no vuelvan y me digan que te olvide todavía Ya me llegará el momento Y la gente que no entiende que yo te sigo queriendo Yo sé que el tiempo cura Pero hoy, pero hoy sigue doliendo Ay, yo sé que el tiempo cura Pero hoy, pero hoy me estoy muriendo